Bienvenidos a una segunda emisión de En Contexto con con este servidor Carlos Arellán Solórzano desde Caracas, Venezuela, para la agencia Venezuela News. Como todos los jueves a las cinco de la tarde con esta cita para conversar sobre los temas más relevantes en el ámbito internacional. Uno de esos temas que concita la interés de la audiencia, del periodismo y de la política, es lo que sucede en la Argentina. Y para pulsar lo que sucede en el país suramericano, nos vamos a enlazar con el sociólogo, profesor universitario, también periodista, columnista, es panelista de un medio de comunicación local, C5N, Jorge Elbum, a quien damos la bienvenida a este espacio. Jorge, saludos. Hola, qué tal, muy buenas tardes, gracias por el contacto. Bueno, vamos a comenzar revisando la actualidad de Argentina, el tema que nos convoca. Y la pregunta tal vez más sencilla, pero profunda. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo están las cosas ahora en la Argentina? Ya casi dos meses del gobierno de Javier Milei, que parece que ha sucedido en tan poco tiempo lo que pareciera hubiese sucedido antes una década. Sí, efectivamente, en dos meses de haber asumido Javier Milei, nos encontramos con un gobierno en descomposición. Un gobierno en descomposición producto básicamente del aventurerismo, de la improvisación, de la falta de capacidad para generar articulaciones, consensos y debates políticos de cara al Congreso, teniendo en cuenta que Javier Milei ganó las elecciones en segunda vuelta del Poder Ejecutivo, pero el Poder Legislativo carece de fuerza real como para posicionarse. De hecho, no tiene más que el 10% de los congresistas de la Cámara Baja de Diputados y menos del 8% de los senadores propios. Es decir que, sin tener capacidad de imponer la voluntad dentro del Congreso, pretendió que esta institución, en sus dos cámaras, aprobase un conjunto enorme de normativas, incluidas en la llamada Ley OVNI, que en realidad originalmente eran nada más ni nada menos que 660 leyes. Quiso que no se discutiese cada una por separado, lo mandó todos juntos, todas juntas al Congreso y, bueno, la semana pasada tuvo su primera, estos últimos días, perdón, tuvo su primera derrota enorme, luego que la semana pasada pasara al recinto aprobada en comisión. El proceso de degradación que se está observando dentro del gobierno incluye una ruptura con quienes eran sus aliados más cercanos, lo que nosotros en Argentina llamamos la oposición light, que han deshecho los acuerdos y han generado esta estrepitosa derrota que está viviendo el actual presidente, que ni siquiera está en Argentina. Se fue a pasear a Israel, a provocar a los países árabes advirtiendo que iba a pasar la embajada de Israel, la embajada argentina en Israel, de Tel Aviv a Jerusalén, cuando en realidad tampoco lo puede hacer, por motu propio, tiene que enviar una ley al Congreso para que ésta sea aprobada. O sea, una suma extraordinaria de desguizados, de contradicciones y de voluntarismo megalómano que ponen obviamente al gobierno de mi ley en una situación de muchísima debilidad. Jorge, me estás hablando de un plano de descomposición y en tan poco tiempo para un gobierno recién electo y con más del 55 56 por ciento. Y de una ley bastante ambiciosa, ley ómnibus o ley base para darle más libertad a los argentinos es más o menos el nombre que tiene este instrumento. ¿Cuáles son los aspectos que cubre o cuáles son las transformaciones que mi ley pretende hacer a través de esta legislación y la cual ha generado resistencia en el Parlamento y que incluso no se la compren algunos elementos de esa oposición dialoguista o amigable, como lo estás mencionando? ¿Qué aspectos cuestionables contiene esta propuesta de Javier Vilaí? La realidad es que toda la ley ómnibus es un desastre que busca básicamente la privatización y la mercantilización de todo. Pretende que el capital construido por generaciones de argentinos, por ejemplo en YPF, sea dilapidado, entregado a las transnacionales, busca que el ahorro generado por el Estado para pagar jubilaciones y pensiones, que es de casi 75 mil millones de dólares, deshacerse de ese fondo de reaseguro para las jubilaciones, buscaba el derecho a la extranjerización de la tierra, es decir que hoy que está limitado todavía la compra de tierras por parte de extranjeros, permitirle a los extranjeros comprar enormes porciones de tierra, incluso en zonas limítrofes, que no está autorizado ninguno en ningún país del mundo, es decir, todo un conjunto de propuestas orientadas ultraliberales, orientadas básicamente a que los grandes transnacionales y los monopolios locales hagan negocios y que obviamente el capital acumulado estatal, por un lado, y las regulaciones que benefician o que defienden a los sectores más vulnerables, es destruirlas de un día para otro. Con esas iniciativas tan polémicas, que no las ocultó en parte Milet porque habló justamente de venderlo todo, privatizarlo todo, incluso dolarizar y de propuestas tan polémicas, ¿cómo así le llegaron a votar los argentinos? ¿Qué estaba sucediendo antes que prefirieron sellar la boleta por este hombre que parece un cheque en blanco? No, lo que pasó en Argentina fueron dos horas, específicamente a nivel local, por un lado, tuvo que ver con que la campaña fue confusa, porque Milet dijo dos cosas, que iba a terminar con la inflación rápidamente, y como es economista, mucha gente le creyó, y lo otro que dijo es que iba a ir contra los sectores del privilegio, a los cuales llamó la casta. Gran parte de los sectores engañados de la sociedad creyeron que en la medida de que él llegara al poder, iba efectivamente a cumplir con estos dos objetivos. La realidad es que hoy por hoy tenemos un 25% de inflación mensual, es decir, no ha terminado con la inflación, ni hay visos de lo que lo pueda realizar, por un lado, y por el otro lado ha puesto en evidencia, en dos meses que la casta a la cual se refería no eran los sectores del privilegio, sino básicamente los sectores populares a quienes está castigando fuertemente con medidas desde el gobierno. Algunas estaban propuestas en la ley Omnibus, y otras básicamente aparecen ya en el marco de un decreto de necesidad de urgencia, que está vigente, pero que en las próximas semanas puede voltearse en el Congreso. Veremos a ver cómo se dilucida el tema del decreto de necesidad de urgencia, pero objetivamente, a menos de dos meses de haber asumido, ha dilapidado gran parte de su capital político. Jorge, a estas alturas, apenas a dos meses, ¿cómo le ha cambiado la vida a los argentinos? ¿Cómo estaban antes y cómo están ahora? La verdad que hay una causa de la grave frustración vivida con el gobierno de Alberto Fernández, que traicionó la voluntad de Cristina Kirchner, y eso es el fundamento básico de por qué Milley ganó las elecciones. Es decir, hubo una frustración previa, los argentinos estábamos mal, había una inflación, terminamos una inflación en el año 2023 del 150%, pero marchamos este año a tener una inflación quizá del doble. Es decir, que eso que pretendía mejorar Milley, no solamente no lo cumplió, no lo va a cumplir, sino que seguramente lo va a empeorar. Y eso que me dice que va a empeorar, ¿cómo están viviendo los argentinos? ¿Cuánto se ha degradado su poder adquisitivo? ¿Cómo están haciendo para comer? Porque uno ve el caso de C5N, donde recogen a diario testimonios de las personas y hablan justamente de los desafíos que tienen a diario para poder subsistir. ¿Cómo están afectando estas medidas que todavía están esperando la parte gruesa de sus efectos en unos meses? Sí, la situación es muy compleja. Ahora, pensemos, Carlos, que Argentina produce alimentos más o menos para 450, 500 millones de habitantes y exporta gran parte de esa producción. Si tenemos infinitas riquezas como para que en nuestro país no haya hambre y sin embargo, hoy por hoy tenemos un 10, 15% de gente que está pasando hambre y un 40% de mis conciudadanos que están atravesando la pobreza. Entonces, la realidad objetiva es que acá ha habido un programa, que es el programa neoliberal, que ha triunfado en términos económicos, que solamente ha tenido un intersticio de enfrentamiento a ese programa durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, pero ni Alberto Fernández, ni Macri, ni antes de la Rúa, etcétera, han enfrentado. El enfrentamiento de ese programa le ha costado a Cristina Fernández de Kirchner ser perseguida sistemáticamente. Para dar un dato duro, Cristina dejó el gobierno en el año 2015 con un 50% de la riqueza orientada a los sectores populares. Hoy ese número, es decir, un 50% hacia el trabajo, un 50% hacia los capitales, la burguesía, etcétera. Hoy por hoy ese número se ha transversado y la renta, la división de la renta en la capital a nivel nacional es que casi el 60 y pico por ciento de toda la riqueza nacional se la llevan un porcentaje no mayor del 10, 15% de la sociedad. Es decir, se han degradado, se han deteriorado las condiciones de vida y por supuesto el gobierno de Javier Milei está incrementando ese deterioro que se ve en las calles, se ve en las calles a partir de la crisis económica, pero también se ve en las calles a partir de la protesta que se va incrementando, incluso con algunos actores que dos meses atrás votaron a Milei y que se sienten absolutamente defraudados. Especulamos, muchos de los analistas acá en Argentina, que la derrota de estos días es el inicio de un proceso de decadencia del gobierno que muy probablemente se puede llevar puesto al propio Javier Milei y regenerar un modelo también de cara a impedir que venga un proyecto político nacional, popular, progresista, de izquierda, para enfrentarse a este neoliberalismo. La realidad objetiva es que la única solución para nuestro país es más Estado, es más regulación, es más capacidad de la política para intervenir y evitar la sangría que promueven las transnacionales y los monopolios locales y las oligarquías y eso se logra evidentemente con un proyecto popular y en armonía y en alianza con los socios de América Latina y sobre todo del BRICS, a los cuales Javier Milei ha renunciado. Más que renunciar, los despreció con la carta renunciando justamente a la adhesión a este organismo o plataforma multilateral. Justamente estás hablando de una fórmula de soberanía, de más intervención del Estado, de más regulación para poder salvar a la Argentina, pero la propuesta al contrario de Milei es la de desregularizar, incluso una propuesta no muy soberana, que es la dolarización. ¿En qué quedó este proyecto de Javier Milei? ¿Va adelante? ¿Va a un lado? ¿Era solo propaganda? No, no, no. Ese es el gran objetivo de Milei, pero para hacerlo también tiene que pasar por el Congreso. Y no veo, y sobre todo, digo, el ingreso del proyecto Ómnibus entró por la Cámara de Diputadas donde tiene un poquito más de apoyo que en senadores. En senadores no hay ninguna posibilidad que un proyecto de esas características pueda avanzar. El rey está desnudo, Javier Milei creyó su propia megalomanía y creyó que al ganar las elecciones iba a poder hacer lo que quería, que no existía contrapesos institucionales como efectivamente los hay en la Argentina. Y esto lo ha generado lo que nosotros llamamos el síndrome de Nerón, ¿no? Que, encaprichado con sus proyectos, busca quemar Roma, ¿no? Busca destruir en todo caso las provincias de nuestro país. Dijo que los gobernadores eran traidores, etcétera. Y yo creo que en realidad esa situación nos lleva a una mayor debilidad y a un aislamiento cada vez más profundo. El lunes va a estar en el Vaticano junto con el Papa Francisco que sin duda va a poner en evidencia frente al mundo el desprecio que siente por un personaje patético, desquiciado, odiador, que en realidad carece de compasión sobre todo hacia los que sufren más, cosa que el Papa Francisco tiene como principio indudable. Eso lo veremos seguramente el lunes. Será un mensaje muy claro de Francisco para los argentinos y para el resto del mundo, porque el Vaticano obviamente tiene un posicionamiento soberanista, emancipatorio, defensor de la naturaleza, de la humanidad, ajeno a la lógica mercantil que ofrece Washington y sus atláteres locales, como por ejemplo el propio Javier Milei. Bueno, una reunión con el Papa Francisco que me imagino que será ya en privado, le reprochará un poco las colas del hambre y la reacción de suministra de capital humano, que justamente no tiene un perfil muy humano con los más necesitados, a los que le dijo, bueno, el que tenga hambre, que venga uno por uno. Pero una vez que las personas hacen la fila, no los recibió porque no los había convocado. Es un episodio que sucedió en estos días, ¿no? Sí, y solo incluso la nominación del ministerio que dirige la señora Petovelo, que en realidad tiene como antecedente haber sido profesora de yoga de Milei, solo eso es una provocación, porque la vida humana no es un capital. Ellos creen que todo es mercantilizable y nosotros creemos que de ninguna manera podemos pensar en la capacidad de trabajo humano como algo ligado al capital. Es lo contrario, es algo creativo, debe ser algo vinculado a la vida y no necesariamente al mercantilismo que supone la palabra capital. Y en ese sentido, Petovelo, la actual ministra de ese ministerio, es coherente con la lógica brutal del neoliberalismo, que tiene obviamente como socio protector a las transnacionales, al complejo militar industrial, a Wall Street, y por supuesto a la lógica de Washington, que avala, que empuja y que advierte como un simpatizante propio a Javier Milei. Jorge, te quería preguntar sobre las repercusiones regionales políticas de un Javier Milei. Su resultado o elección presidencial animó un poco, un poco bastante a las derechas de ese corte, pero dos meses después, ¿cree que eso en vez de beneficiar a corrientes similares en América Latina los va a terminar de hundir tomando en cuenta los resultados de las políticas que has tomado hasta ahora? Sin duda, sin duda. Esto va a ser un recuerdo dolorosísimo de la historia argentina, sin duda, pero enmarcado en una derrota estrepitosa de un proyecto inviable, absolutamente cruel, inhumano, que desprecia a mis compatriotas, y que bueno, ellos que también han votado y se han equivocado una parte, verán el desastre que esta lógica política es capaz de impulsar cuando llega el gobierno. Ya sobre el perfil internacional de Javier Milei, ¿cuánto le ha costado a las relaciones internacionales de Argentina el prestigio del país, el gobierno de Milei? Todavía no podemos evaluarlo con precisión. Lo que sí podemos saber es que nos da vergüenza ajena, nos avergüenza como referente político de nuestro país, en principio, por ejemplo, yendo a Israel, a un lugar en conflicto, en el marco de una situación de crímenes de lesa humanidad que se producen sobre población civil, más allá de que, por supuesto, acá en la Argentina hemos condenado y seguimos condenando la matanza de civiles realizada por, jamás, en el marco de un atentado absolutamente terrorista. Más allá de eso, de ninguna manera se justifica el bombardeo de la población civil que se realiza en Gaza, hecho que condenamos absolutamente la mayoría de los argentinos, pero que, bueno, lo que hace Javier Milei es traer conflictos a América Latina ajenos a nuestra realidad, incluso avalando políticas como de Israel y de Estados Unidos que traen guerra a la humanidad, que de ninguna manera son motores o vectores de paz, sino básicamente de conflicto internacional. Y lo hizo también dos meses atrás, cuando invitó a Zelensky, otro de los actores centrales de la lógica bélica en el mundo, involucrando a la Argentina en un conflicto en Europa oriental. Es decir, los dos países que visitó fueron Estados Unidos e Israel, los dos países que votan contra la Argentina sistemáticamente en relación a los derechos inalienables de nuestro país sobre las islas del Atlántico del Sur y las Malvinas. En ese sentido, la política exterior de Milei es avergüenza la tradición de neutralidad activa de la Argentina, que siempre estuvo comprometido por traer paz y hace lo mismo que hizo Menem, involucrarnos en situaciones de conflicto externo que significaron para nuestro país dos atentados terroristas en 1992 y 1994. Esperemos que estas irresponsabilidades que genera el actual mandatario no nos traigan esos baños de sangre que tuvimos que vivir en Argentina en la década del 90, justamente por la irresponsabilidad de Carlos Saúl Menem de involucrarnos en el marco de relaciones carnales con Estados Unidos en la guerra de Irak. Un par de preguntas más, Jorge, porque sabemos que tienes el tiempo comprometido. Pero me inquieta. ¿Cómo si los argentinos han pasado ya por este camino, por este trago amargo del neoliberalismo, que saben cómo comienza y también cómo termina, cómo es que repiten esta trauma? Es una extraordinaria pregunta, Carlos. Yo creo que hay dos elementos de análisis ahí. Uno, que debería ser autocrítico de la lógica política progresista, nacional popular y de izquierda, de no haber perso, de no haber llevado el debate político para poder formar sobre todo a los nuevos ciudadanos, a los jóvenes, en el marco de políticas de responsabilidad comunitaria y colectiva, patriótica y soberana. Eso es, yo creo, una autocrítica que debiera ser el movimiento popular en la Argentina. Un segundo elemento clave es la frustración del gobierno de Alberto Fernández. Se le prometió a la sociedad algo y se la traicionó. Y un tercer elemento es internacional, digamos. Milley no es un ejemplo solo argentino, es una movida internacional apoyada por grandes masas de dinero provenientes de las transnacionales que cooptan los mensajes, las redes sociales, los medios de comunicación e impulsan a payasos como Javier Milley a ser candidatos para obviamente hacer negocios al servicio de sus intereses y vulnerabilizar aún más a los despojados, a los sectores populares, a los trabajadores. Creo que esas son las grandes razones por las cuales estamos hundidos como argentinos y avergonzados de un personaje que sin duda será recordado como lo peor de la historia argentina y esperemos que sea por muy poco tiempo. Había dicho el presidente Nicolás Maduro en un discurso en la Asamblea Nacional que es un error histórico. Javier Milley para la Argentina y también para América Latina. Última pregunta, Jorge, desde la experiencia argentina y para el resto de nuestro continente, cómo detectar a este tipo de personajes que se cuelan entre la antipolítica, el hartazgo de la gente y que se va metiendo entre la simpatía o las opciones de algunas personas para castigar a un sistema de gobierno, a un gobernante particular. Cómo detectarlo para saber que por ahí no es el camino. Yo creo que hay varios. Hay que estudiar mucho el tema. Un elemento creo que un país, una sociedad, no puede darse el lujo de hacer un ensayo con alguien que está desquiciado mentalmente. Y creo que tiene que haber mecanismos de análisis psicotécnicos para evaluar las condiciones de un actor, de un sujeto, de una persona para asumir las responsabilidades máximas de una nación. Milley es un enfermo mental. Es un desequilibrado emocionalmente. Es una persona que no tiene capacidad ni templanza para dirigir los destinos de un país enorme, con mucha historia de lucha y con grandes ejemplos de confrontación contra las oligarquías. Creo que hay que buscar mecanismos efectivamente de autoprotección frente a estos ensayos hechos desde laboratorios transnacionales para evitar que otros países tengan que sufrir estos tránsitos tan dolorosos. Por otro lado, creo que tiene que haber también al mismo tiempo mecanismos institucionales. No solamente los anteriores, también son institucionales. Hay que pasar por un filtro. No puede venir alguien como Hitler, con desequilibrios mentales, y lleve a Alemania a la destrucción y a la muerte de 60 millones de personas. Tiene que haber mecanismos de autoprotección. Después, creo que los partidos políticos, en la lógica institucional y constitucional, deben tener mecanismos para evitar que personajes de estas características puedan hundir a un país como lo está hundiendo mi ley. Bueno, hay que buscar los mecanismos. Hay que también sancionar o evitar que los medios hegemónicos, que son los que han entronizado desde la televisión a mi ley, tengan capacidad para hacer tanto daño. Yo creo que, de alguna manera, son grandes responsables de lo que estamos viviendo. Y creo que tiene que haber una lógica de autocuidado respecto a qué mensajes se pueden lanzar y cuáles no. No se puede aceptar que un candidato esté permanentemente lanzando mensajes violentos, de odio, misóginos, homofóbicos, anti-latinoamericanos, anti-soberanistas. Tenemos que cuidarnos. No puede que se dilapide o se inyecte tanto odio en nuestras sociedades y hay que buscar y estudiar los mecanismos más aptos para evitar que otros países sufran lo que nosotros estamos sufriendo. Bien, muchísimas gracias a Jorge Helbum por esta media hora que nos ha concedido de conversación en contexto con este servidor, Carlos Arellán, y para la agencia Venezuela News. Desde Buenos Aires estuvimos conversando con Jorge Helbum. Él es sociólogo, periodista, investigador, también panelista del programa Sin Lugar para los débiles de C5N a las 11 de la noche, hora de Argentina. Aquí serían las 10 de la noche para los que se conectan por la señal en directo por YouTube de C5N. Todos los miércoles a las 11 de la noche. Nuestro invitado también lo puede conseguir en Instagram y Twitter con la dirección arroba Jorge Piso Elbaum, la UM, Elbaum, Jorge Helbum, así lo pueden conseguir. Nosotros reiteramos nuestro agradecimiento. Es la primera vez que conversamos en directo. En otras oportunidades hemos coincidido en el programa Mundo en Contexto por Venezolana de Televisión, pero para algunas notas siempre nos ha colaborado amablemente. Jorge Helbum, que también tenemos entendido, tienes programa de radio. Eres muy activo en los medios de comunicación, ejerciendo también la militancia comunicacional, que es importante en este contexto, ¿no? Así es, estoy en Página 12 escribiendo en temas internacionales y en el programa en la radio de las Madres de Plaza de Mayo, AM 530, programa Jugo de Limón, junto con la extraordinaria periodista Sandra Russo. Último, sé que era la última pregunta, pero tengo esa inquietud de hace tiempo. Tenías un extraordinario programa de participación en RT con otra periodista. Nos hubiese encantado que hubiese seguido ese proyecto. ¿Qué sucedió? ¿No hay posibilidad de volver a...? Bueno, hicimos un año, fue una experiencia muy buena, que tuvo mucho éxito, pero bueno, obviamente hay dinamismo. Yo sigo colaborando con RT en otras iniciativas, pero ese programa no continuó, pero a lo mejor quizá en el futuro vuelve. Vamos, lo esperamos, de verdad. Agradecido, Jorge. Entonces no te quito tiempo, sabemos que estás ocupado, tienes distintos compromisos, y gracias por haber apartado parte de tu agenda para conversar con nosotros en contexto. Jorge Elbón, desde Argentina. Hablábamos sobre la actualidad de su país, signada por el gobierno de Javier Milei, que en dos meses ha hecho y deshecho, tanto en ese país, tantos eventos que pareciera que hubiese pasado una década. Nos ha advertido sobre las consecuencias, sobre los efectos de este programa de shock neoliberal que está aplicando Javier Milei a la Argentina, que con un proyecto ultraliberal antisoberanista está dilapidando la historia, está comprometiendo la historia, dilapidando la historia combativa de su país. Está también deteriorando la calidad de vida de los argentinos, a quienes les está fundiendo la economía, prometiéndoles que es el camino o el purgatorio para llegar a la tierra o el terreno prometido, que verán algunos de ellos a 15 para empezar más o menos a tener algún tipo de normalidad o mejora y a 45 años para parecerse según Alemania. También nos daba algunas recomendaciones o mecanismos que se deberían adoptar para prevenir que sujetos similares de la antipolítica como Javier Milei puedan tener la posibilidad de llegar al poder y desde el poder destruir a un país. También nos ha dado algunas características sin eufemismos del carácter de Javier Milei. No es fermo mental, no tiene capacidades, ni templanza, ni carácter para conducir a un país como la Argentina. Bien, agradecido por esta experiencia, la segunda en contexto con desde Caracas, Venezuela para la agencia Venezuela News. Este servidor, Carlos Arellam, agradecido y complacido de que nos acompañe. Le reiteramos la invitación todos los jueves a las 5 de la tarde en el portal de YouTube de Venezuela News. Podrás conseguir esta entrevista y también la anterior, la que hicimos a Cynthia Rush de los Estados Unidos, analista político de ese país con quien conversamos sobre los temas relativos a la migración. Una de sus intervenciones posteadas en el TikTok tuvo bastante repercusión e interés. Seguramente las que surjan de esta entrevista serán iguales. Bueno, les reitero mi saludo, que tengan muy buenas tardes y nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde. Chau!